Hay días como hoy que te vas para no hacer sangre, una buena pescadita, no os perdáis el vídeo. Buenos días, hoy he salido solo, hace un día bueno, he salido también a sondear. El otro día salí con la mujer a sondear una zona y ahora he vuelto a esa zona y voy a sondearla un poquito mejor. Aquí veis en pantalla, ahora acabo de llegar, veis que llevo dos sondas, aquí llevo el chip media, aquí el chip auto con edad ancho. Vale, este lo llevo ampliado, este lo llevo a ampliar, ahora mismo voy con doble, con doble conductor en pantalla. Vale, no he visto nada aún, pero luego os explicaré el funcionamiento. ¿Qué diferencia hay entre los dos traductores o por qué lo llevo así esta configuración? Bueno, este me enseña mucho más fondo, este me enseñará esta profundidad a unos 500, 600 metros cuadrados y este me enseñará 4 o 5 veces más. Este me enseñará una barbaridad de metros cuadrados. Con este busco algo más general, con este encuentro Jurel o lo que sea y en este estoy mirando directamente el fondo. En este sí que voy, que es lo que voy hoy, hoy voy de fondo, así que en este estoy mirando directamente el fondo. Y este busco un poquito más amplio, que no aparezca lo que sea, que no veamos movimiento por algún lado. Y por eso llevo los dos ojos en marcha ahora mismo. No conozco la zona, vine el otro día, encontré una pidecita, ahora me dirijo hacia ella y esta es la diferencia. La diferencia básica. Vale, ahora me estoy acercando y aquí lo que veo es una piedra. Vale, aquí lo que veo es estas subiditas, estas pequeñas subiditas aquí, que también se ven aquí. Vale, aquí hay una pequeña subida que me indica que hay una piedra. Ahora no le veo vida a esta piedra. Pero bueno, seguiremos buscando por aquí a ver si aparece algo de vida y me puedo parar. Pero la piedra está, estas pequeñas subiditas, esto es una piedra. Pequeñita, pequeñita, no es un gran pedrón. Aquí a lo mejor en general lo veis un poco más, ahí subido, ahí subido. Pero es muy difícil conducir, grabar y escanear, estoy en ello. Bueno, aquí sí que hay vida, ¿eh? Aquí sí que hay vida. ¿Veis? Aquí se ve un poquito y aquí está. Aquí le he cumplido también, se vería un poco más. Y en este, este es más ancho, por eso se ve menos flojo, pero este sí. Este sí que estamos relativamente cerca. Vale, entonces voy a probar, voy a probar el que hay aquí. Estamos en 99 metros, ahora he puesto solo un ojo. Bueno, aquí tenéis nuestro arsenal de Inchiku, por los dos lados. Vamos a probar este. De la casa Hart. A ver cómo va hoy. Un pelín pequeño los anzolos para mi gusto, pero bueno. Hoy voy con el angostino, no he buscado por él. El agua. Esta es la caña. la nueva en chico con un shimano con un shimano zaragoza ahora te enseñaré como tengo el fondo mientras toca hay movimiento hay algo de vida no sé no hay mucha hay muy poquita pero suficiente suficiente para coger algo en el fondo voy a poner el otro lado me da sol de cara uepa au ya que hay besa del santo aquí pican a lo mejor ya más limpia el angustino vámonos no creo que sí, otra vez he venido limpio, como sea que se ha vuelto a liar, lo cambiaremos no cabecea, no hace nada bueno ya lo tenéis, primero del día hace la medida este, pero bueno, me gustan más grandes se va a ir o no se va a ir, ahora ha soltado el langostino abajo, hasta luego campeón a ver si nos presenta su primo, la diferencia de ponerlo con cáscara, con la piel o si la piel, es que dura más con la piel dura más, de otra manera le atacan más, pero dura menos bueno, y esto es lo que sigo viendo en sonda algo viene en el fondo, está muy alto muy pequeñita esta vida, ahora ya llego voy a ver la caña ya se cita cuando llego a ver a ver si viene el primo, del que hemos sacado vaya picadita paciencia, paciencia volverán yo quiero grande, no quiero la picadita cuando llego al fondo hay que darle dos golpecitos para que el chico se quede bien y todo esto luego voy a soltarlo no estoy parado, estoy dando vueltas ahora, más que nada porque no hay viento no la barca da vueltas un par de golpecitos y para abajo ah, soltado estaba ahí esto no era vámonos vámonos ah, también es pequeñito también es pequeñito ahí voy a sacar la otra he conseguido grabar imágenes es que aún es muy pronto para que a 100 metros haya luz están, están están aquí están alguno grande cogeremos alguno grande cogeremos también vuelve a hacer la medida este uy, se va la caña de agua vuelve a hacer la medida pero pero no esperaremos voy a sacar la otra mientras mientras tiro esta he hecho una primera pasada y veis aquí aquí está la subidita aquí está en este punto está la subida nada que sube aquí hay otra aquí hay otra subida buena aquí hay otra subidita buena hay que tenerlo ampliado si no lo tienes ampliado no notas la diferencia aquí sube aquí aquí sube aquí vuelve a subir ahora teóricamente pasaremos cerca de aquí toca volver a subir estos puntos son las olas esta sierra y ahora por aquí tocaría bien la subidita creo ahí está ahí está ahí está efectivamente ahora creo que estoy más encima y encima hay más vida arriba y más vida abajo y en definitiva estoy 15 metros lejos de donde estaba parece que no es nada esto pero bueno probaremos yo sé que es muy difícil es que esto cada vez son de lo suyo yo aquí veo una pequeña subidita aquí en este punto de aquí y luego se mantiene todo esto y sigue habiendo algo de vida encima vale está muy ampliado está ampliado por 5 no 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 si lo quitas al fondo no ves casi nada vale pero aquí sí que veo una pequeña subidita aquí en este punto de aquí en este punto de aquí es donde veo una subida yo una pequeña subida es decir veis que la cresta está sobre los o sea sería 99 y aquí está sobre 98 ese metro medio metro es lo que diferencia estas pequeñas piedras que es donde pueden encontrar una pieza que no haya encontrado nadie es un desnivel una subida no sé exactamente qué es no puedo tirar la cámara de fondo para pero yo veo algo veo algo en cámara en cámara en sonda para fondo ya veremos ya veremos si no estoy equivocado porque esto de tirarlos al mar está muy bien pero también me gusta comerlos si cogemos uno que nada dos dedos más problema gordo y ya empieza a crecer la barriga no dicen nada aquí la sonda está bien pero no dice nada ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí este ya da la mitad vámonos 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 los movimientos hay que citarlos un poco a veces no a ti no venía liadísimo y cuándo se pasaba ahora porque está robado por eso pesaba tanto vamos a yes aquí parece que he encontrado incluso Jurel no lo sé estoy aquí no puedo a la profundidad aquí hay una buena aquí hay una buena zona para pescar hay vida arriba y vida abajo a ver si aquí no veo nada casi no veo nada voy a dar la vuelta a ver si consigo el punto chato y me consigo parar aquí wow aquí probamos aquí probamos hay mucha vida aquí probamos enroque enroque pero porque me he enrocado ah bueno bueno me han enseñado que enroquemos hay roca esta ya está en la medida esta ya está en la medida esta ya está en la medida este ya está en la medida este no se va al agua este 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 se queda en casa este se queda en casa lado se puede o lo como las Gracias por ver el video. 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 ¡Qué guapo! ¡Qué bonito! ¡Qué colores! ¡Qué bonito! Este mojón es más grande. ¡Qué colores! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué bonito! ¡Qué guapo! ¡Precioso! ¡Enorme! Llevamos cuatro ya hoy. Dos para casa y dos para el agua. ¡Sigan! Voy muy pronto. Son las 9 de la mañana. Aquí en un segundo dos. Una en cada caña. Ahora ya me faltaría un parquito. Un parquito ya sería la re... Espera. ¡Vámonos! 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 ¡Vaya día! ¡Vaya día! este no es tan grande pero también es de los buenos ya qué colores, esos rojos, naranjas, qué bonitos. ¡Sigan! Me quedan... Te he dicho, lleno de heridas, que qué rojos en un pus y pican, pero bueno. Son las 9 y media de la mañana, ya podría irme, pero quiero esperar media hora, tres cuartos, diez y media, diez y media para ver si puedo consigo sacar una imagen de este fondo y donde hemos sacado los otros, los otros herroyos, con las fibro. Por eso, puedes pescar tres cuartos, una horita más, diez y media, diez y media para casa, qué más quieres. La mujer se va a poner contenta. Aquí tenéis, hoy hemos pescado con el Balear y 200 gramos sepia, Cañayuki, Shimano, Zaragoza, una buena combinación, muy divertido cuando pican, muy equilibrado, muy ligero, perfecto, perfecto para el hinchicombo. ¡Qué calores! ¡9 y media de la mañana! Algo ronda por aquí. Bueno, voy a marcar el punto, voy a marcar el punto, para que se me olvide. Voy a marcar la piedrecita esta. Están ahí, están ahí, están ahí, están ahí, ahí está. ¡Ahí está! ¡Vámonos! Efectivamente. Todos hacen una medida... ¡Qué bonitos, qué bonitos, qué bonitos, qué bonitos! ¡Qué preciosidad de bichos! Todos son enormes, ¿eh? Todos son enormes. ¡Sigan! Y no he dicho nada de la camiseta que me ha regalado la mujer, ¿eh? ¡Preciosa! ¡Preciosa! ¿Veis aquí? En la barca sí que soy el gallo. En casa, en el trabajo, tal, soy más un pollito. Pero aquí en la barca... Aquí no me mueve ni Dios. Vale, ahora he vuelto al primer punto, donde hemos pescado un par de carrollos. ¿Vale? Lo tenía marcado en el spoiler del Mincota. Voy a llevarla automáticamente. Aquí tengo la submarina. Y luego me iré a otro punto y ya me iré para casa, ¿eh? Ya hemos hecho la pescada hoy. Bueno, así es como se ve el primer... Está aquí la subidita. Sí se puede detectar. Es que nada, es ínfima. Es una subidita de medio metro, tres cuartos, no es más. ¿Vale? Aquí estamos en el primer punto donde nos hemos parado antes. A ver qué nos dice la submarina. Algunos me comentáis que con el chico no hay manera. Yo os enseño en los vídeos todo lo que hago. Para mí es una de las herramientas de pesca más fáciles y con maya resultados. Puedes sacar de todo. Puedes sacar un gallo, puedes sacar un garroach, puedes sacar un parco, puedes sacar lo que quieras. Un serrónach. Ya depende del tipo de anzelo que pongas y la canada que pongas. Entonces, no sé qué deciros. No sé qué deciros. Mirad los vídeos, mirad lo que hacemos. Movedlo un poco al principio cuando cae. Llamad la atención a los peces. Dejadlo un rato en el fondo. Si estáis a la deriva, pues casi, casi, casi. Dejadlo con el carrete abierto si queréis. Dejadlo un rato en el fondo, dejar que el pescado se acerque, darle un golpecito más. Volver al fondo. Eso es lo que hacemos nosotros. Así nos va. Así nos va bien. Ya veis cómo ha ido la cosa. ¿Vale? No sé qué más deciros. No sé qué más decir. Y otra cosa que hacemos nosotros con el Inchico es poner carnada grande. Pensad que anzuelos grandes y carnada grande. Los anzuelos de casa, para mi gusto, tienen los anzuelos muy pequeños. No les cabe toda la carnada y tienen muchas posibilidades de coger un serrónito, de coger un equántaro, que al final te hacen sacar y el pescado grande que tarda, el que arrocha tarda un poco más en comer, los otros tarda un poquito más en lanzarse a comer, normalmente, no los sacas. Anzuelos grandes y carnada grande. Bueno, ya nos estamos acercando al segundo spot. ¿Vale? Bueno, estamos a 100 metros aún. Aquí empieza el trapezcado. Estamos ahora... Bueno, estamos a 75 metros, ¿no? Aquí. Ahora estamos chondeando, o estamos moviendo a dos nudos y medio. No mueve el motor de prueba. Aquí empieza a haber vidilla. Aquí empieza a haber vidilla. Pues aumento... No, ahí está aumentado, ¿eh? Y aquí hay subida. ¿Veis la diferencia? ¿Veis esa? Antes las púas estaban aquí, ahora están un poquito más arriba. Hemos pasado... Ya nos estamos acercando, estamos a 30 metros. Aquí había una piedrecita. ¿Y qué no era donde pescábamos? Nosotros hemos pescado la siguiente. He encontrado dos. Aquí. Aquí hemos pescado nosotros. Ahora estamos a 10 metros. Aquí que voy a subir, ¿veis? Me pega justo... Aquí es donde hemos pescado. A ver si consigo la imagen de lo que hay en el fondo. A lo mejor cuando llegue a casa la tengo. ¿Veis esa? Ya estamos parados. Estamos a 5 metros de donde pescábamos. No... O 4 metros. Venga. ¿Veis? Esta es la otra subida. Esta es la subida. Y aquí es donde estamos parados. Así que ahora sí que nos hemos parado a un metro, metro y medio. Ese no falla. Y está aquí la otra subida. Aquí hay vida, aquí hay vida. Pesca de acojonuda. Día acojonudo. El más se ha aportado. Lo que buscábamos se ha aportado. Lo único que no sé si he conseguido son las imágenes de fondo. Me daba error en la cámara. No lo sé. No lo sé. Cuando llegue a casa lo veré. Si lo pongo bien y si no pido disculpas, pues disculpas. No ha podido ser. Voy a volver otro día a ver qué hay aquí. ¿Vale? Nos vemos la próxima. Gracias.